Muy buenas compañeros del metal, aquí estamos, un día más en Pixelman 4 Uy, ¿y ese 4? ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado? ¿Qué pasa? Hola compañero, ¿cómo estás? Está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien No, no, yo sigo enfadado porque ayer me troleó al final del episodio Y a mí eso que me troleen, pues como que... Me sienta un poco bien, ¿no? Me sienta muy bien que me troleen Me sienta muy bien, me sienta fenomenal Deberías estar acostumbrado ya también, ¿eh? Pues no, no estoy acostumbrado, evidentemente Es que encima le iba a contar un chiste y me... Y así, sin que le cuente el chiste Y sin nada, va y... Es que como haré dicho que ibas a contar un chiste Y que es verídico, me han puesto a huevo Es que para vosotros ha pasado un día Pero para mí no ha pasado nada Entonces todavía tengo la tontería encima Venga, cuenta el chiste, anda A ver, esto que le voy a contar es verídico, ¿vale? ¡Que no te rías, Kona! No, si ya me ha gustado el chiste, es muy bueno ¿Tú sabes jugar al ajedrez? ¿Sabes quién es el ajedrecista? No sé cómo se dice ¿Qué más más bueno de la historia? Depende, para gustos, colores Karpov, por ejemplo ¿Quién? Karpov Bueno Hay varios Te voy a contar Estábamos mis amigos y yo por la noche Estábamos en plan jugando a las cartas Por la noche, no sé Pues el típico que quedas por la noche Y te quedas jugando a las cartas Pasatiempo de verano El típico pasatiempo de verano de toda la vida Que no hay piscina, pues te quedas ahí Jugas a las cartas y punto Nos vino a las doce de la noche Un borracho de cincuenta años Esto es verídico, eh De cincuenta años Y nos dice Chavales Os voy a contar un chiste Te lo juro Esto es verídico, te lo digo en serio, eh Os voy a contar un chiste Y nosotros En plan nos estoy diciendo Pero este tío, este tío no lo va a robar O algo, no, no sé qué Y se ponen a contar chistes, tío Pero chistes muy buenos, eh Pero con una voz Estaba todo jodido Tenía en plan Estaba jodido, eh Bueno, un borracho de cincuenta años A las doce de la noche Algo raro tiene, you know, ¿no? Sí, sí, sí Algo raro tiene Pues se nos empezó a contar chistes Empezó a imitar a mazo famosos Pero es que lo hacía tan bien Que nos partimos el ojete Bueno, mira Cartas y espectáculo Nos contó un chiste que A ver, yo Aunque parezca mentira, ¿no? Estoy bastante malo contando chistes Aunque no lo parezca, vale, vale Aunque no lo parezca Pero te voy a contar uno que me gustó Y es el único que recuerdo De repente Contó muchos, pero Jugando a las cartas estaban, sí ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Qué pasa? Nada, nada No sé Que no te acuerdas de nada Que eran las dos de la noche Tú lo has dicho Que sí me acuerdo Que... ¡Hostia! ¿Qué pasa? Me he caído y casi me he matado ¿Qué pasa? Sí, por favor Pues nos contó uno que decía ¿Cuál es El jugador de Jared más bueno del mundo? De la historia ¿Quién? Dímelo Karpov No, no, no Más antiguo Es más antiguo Pues no lo sé Ni idea Mucha gente dirá Kasparov, tal Pero ¿sabes quién es? Moisés Porque quedó en tablas con Dios No, no Bueno Venga Tiene un pase ¿Tiene un pase? ¿Tiene un pase? ¡Sí! ¿Lo conta bien o así un poco...? Bueno No está mal No está mal A ver, de 0 a 10 Un 6 y medio Bueno, bueno, bueno Bueno No está mal Mejor que cantar se me da, ¿no? Sí, mejor que cantar Eh, que tampoco es muy difícil Eh, un respeto, eh Un respeto que yo cantar Eh, sé cantar, ¿vale? O sea, respect 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 de singer Respecto Como decía nuestro querido Respect Que yo dentro de 5 años Me verás dando conciertos Claro Uy, perdón Que estoy yo ahí A oscuras Picando Me verás dando conciertos Pero Eh, y qué conciertos, eh Y qué conciertos Vale, me gustaría salir de aquí, eh Estoy un poco rayado ¿Quieres salir? Sí Ya te has cansado a la mineshaft No hemos encontrado ni uno de los cofres, ¿sabes? Es verdad, tío Está todo Es muy raro, tío No me gusta esto La corta un rabete ¿Eh? Que la ha cortado A la mineshaft La corta un rabo Es que sí, está No me mola, tío Porque cuando se junta todo No me mola nada Tendremos que también mirar El stronghold ¿Quieres matar al dragón? A mí me gustaría matar al dragón Pero creo que no tenemos Cosas suficientes como para matarle Sí ¿Crees que sí? Hacemos un par de flechas Y se puede matar Si el dragón es bastante fácil El que es complicado es el otro, ¿no? ¿Cómo se llama? El Wither El Wither Ese sí que es complicado Necesitas un poco más Pero realmente le puedes buggear y matarlo Ya, es verdad Eso sí es cierto Pero sobre todo para pelear contra él Es complicado Porque necesitas un montón de cabezas De Wither Skeletons Tres Tres cabezas de Wither Skeletons Y es un poco Además porque tienen una poca probabilidad De que aparezcan algo así Era, ¿no? Un 5% Un 1 o algo así Mucho menos Mucho menos con 1 Bueno, que un 5 Que un 1 no lo sé No creo No creo que mucho Pero 0, algo supongo Algo así, sí Cuando quieras No, creo que un poco más incluso Cuando quieras nos vamos La verdad es que molaría Que me tiran Que haya pokémons Yo que sé En plan fantasmas O algo así En el stronghold O a lo mejor Que pelees contra el Wither Y que el Wither te suelte Un Master Ball O algo así La verdad es que no estaría mal así Dentro de lo que es el mod Pixelmon Puedes hacer Subbabao Subbabao Hombre, si lo puedes hacer Si hay un montón de cosas En Pixelmon Adventure Yo hice un montón de cosas Claro, es que en Pixelmon Adventure Bueno, podemos hacerlo aquí también Sí, vamos a hacerlo Necesitan torchas, macho Yo quiero matar al dragón Y luego el Wither Pues si acaso Si acaso Pero es que primero quiero saber El tema de las plagas Un bacon Primero quiero saber Qué es el tema de las De las Hombre, pues yo lo que me interesa más Es el Oh, otro Otro respawn Lo que me interesa más Es lo del hombre de arriba De la montaña Realmente Hombre, también A lo mejor es el hombre Que ha traído las plagas Porque por eso nos trata Un poco mal Hombre, nos trata como la mierda Pero también te digo Que a lo mejor es que No tener dinero Y dice Hostia, esto no me interesa Una mierda A lo mejor yo es eso Sí, sí, es de esa manera Es un poco agarrado, ¿no? Sí, un poco ratilla Un poco ratilla, ¿no? Un poco ratata Un poco radicate 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 Joder, macho Quiero encontrar Por lo menos un cofre De los estos lo quiero encontrar De las arañas Yo te digo Que lo del pavo era verdad Lo que he contado Era verdad Que sí, que vale O sea, era putamente verdad Si te creo, tranquilo En fin Veo un montón de Uh, claro Que hay un rabete, claro Mira, mira Cómo caen todos Uh, discoteca power Mirad ¿Qué dices? ¿Me estás contando? Los bloques de grava Que están ahí Metiéndose todos En un mismo bloque De la telaraña Y está parpadeando Tío Ah, se ha transformado en uno Ha evolucionado uno ahí Se ha transformado todo en uno Chun, 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 churran Chun, chun, chun ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Bueno, vámonos, anda Vámonos ¿Pero cómo salimos? Pues... ¿Cómo hemos entrado? Yo qué sé ¿No tienes las...? Aquí hay una... Sí, tengo las coordenadas Pues tira de coordenadas ¡Ay! Me quedé trinchada En una telaraña ¿Te quedas tonto? ¿De dónde? Pero claro Vamos Voy a... Las coordenadas que tengo Son de casa Y estábamos en el desierto Estábamos explorando el desierto Ya, pero... El desierto está al lado del TP Ah, bueno, pues... Entonces, bueno Y así quiero ver si sigue el Poliwyr O la... Los árboles han crecido O qué pasa aquí Hombre, molaría que los árboles hayan crecido No, no estaría mal El árbol de... El árbol de lo que no debe ser nombrado ¡Oh, un cofre! ¡Uh! Pan, lingote de hierro Entre tú y yo Una basura Ya estoy en casa, eh Vale, voy para allá TP frigo ¿Hay Poliwyrach y tal? Sí, sí Joder, macho Es que, si te das cuenta Están esperándonos aquí Mirándonos en plan Eh... Alguien nos ha mandado aquí Queremos pelear Promo Promo? Promo El Promo, sí Ah, Promo, Promo ¡Vale, guapale, 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 guapale Qué pesados son Qué asco Y el puto árbol Shiny no crece Va a crecer en el último puto episodio Es que estoy seguro Que no puedo decir Shiny No lo has dicho El árbol que no debe ser nombrado Mira, vamos al desierto, anda El árbol que no debe ser nombrado Me gusta Me gusta Lo voy a poner ¿Dónde estaba el desierto? ¿En qué dirección? El árbol Ya va a poner un cartel Que no debe ser nombrado Podría haber traído unos bloques y hacía yo que sé Un poco de Chon, chon, chon Hombre Me gusta el mod este de los teletransportes Es de noche Dormimos en casa ¿Quieres dormir? Sí Me gusta Es muy sencillo el mod este La verdad es que está bastante bien No tiene más Justo lo que necesitábamos Tampoco No tiene más No tiene más No tiene más No tiene más La verdad es que la música mola Bueno, la música y el sonido ¿Dónde estaba? No, si está al lado Escúchame Yo te lo encuentro Creo que es para allá Aquí tenemos una planicie también Tío, ¿por qué me estoy haciendo daño? ¿Alguien me lo explica? A ver, que alguien me lo explica No lo entiendo Me estoy haciendo daño Ah, vale, porque me estoy muriendo de hambre ¿Qué tonto eres? Tío, es que Te juro, estoy volando Y me estoy quitando ¿Lo ves o no lo ves? Sí, sí, estoy ya Yo también estoy Desert Hills, ¿eh? Por cierto Por si te interesa Ahí hay Grudon Por el día Grudon Con 0,005% No va a salir nunca En la serie Grudon es bastante Mira, aquí hay Desert Hills Aquí puede salir Pero aquí Es que esta zona me mola Quería venir porque Se puede levear también A los estos Pero También una de las cosas Importantes que hay Alrededor de una mesa O un desierto Digo ¡Un poblado! ¿Sí? Un desierto O una sabana Suelen estar juntas, ¿sabes? Entonces puede haber una mesa Y un centro Pokémon Y otra sabana A ver si Venga, mesa Tío, quiero mesa A ver qué tiene ¿Hay Casa del Herrero? Dime que hay Casa del Herrero, hombre En Casa del Herrero Cuchillo de pala No hay Pero hay mucha gente ¡Hola! Y este tiene la camisa Está ensangrentada Eso será por... A lo mejor Se ha estado en una guerra O algo O la regla Podemos preguntarle Por si hay alguna ciudad cercana O algo así Por el estilo Yo quiero ir ya a una ciudad Bueno, ¿y qué le hacemos? Coño, nos la inventamos Me cago en las plagas Quiero una ciudad Quiero ver que pasa algo Kona ¿Sabes que una plaga De las que había Era matar al primogénito? ¿Eh? Nada, nada ¿Una plaga Era matar al primogénito? Tú eres mayor, Frigo Así que... Vale, vale Frigo es Cuatro años mayor que yo, ¿no? Sí, veintiocho No, pero uno sí, ¿no? Sí Uno sí Así que tú eres el primogénito Deja un like Yo creo que puede haber una mesa Yo creo que podemos tener suerte Hay que encontrar otra sabana A ver, no hemos podido leer los comentarios Del vídeo anterior Porque estamos grabando esto seguido Evidentemente Así que Lo veremos en el siguiente episodio Si habéis encontrado alguna mesa o algo De todos modos lo he dicho Otro asiento Voy a poner la sida otra vez Por si acaso Ok Ahí lo tenéis 906272713833590866 A mí me gustaría ver Acabado en 6-6 ¿En serio? Acaba 3-6-6 Qué rayada Tiene huevos, ¿eh? Tiene muchos huevos A mí me gustaría conocer la SID 0-0-0-0-1 ¿Por qué 0-0-0-1? Porque sería la primera SID de la historia, ¿no? No, la primera es la 0 Bueno, pues la SID 0, ¿vale? Me gustaría saber cómo es Muy bonita Debe ser muy épica, ¿eh? Sí, seguro ¿Qué no dice? No A ver Estoy viendo el desierto Otra sabana Después de otro desierto Otra sabana más Otra sabana, sí Exactamente O sea, hay sabana Desierto Sabana Estoy justo entrando en esa sabana Tenemos que estar muy cerca, ¿eh? Pero yo no te veo Otro centro Pokémon ¿Ese centro Pokémon ya lo he visto yo? ¿Era grande? ¿Era muy grande? No Otro centro Pokémon Dos Juntos Bailar Pegatosis Bailar Venga, una mesa, por favor Estoy enganchado A... A Ty No Ya no Ya no Ya no Ya no, ya no Ya hice el vídeo Y yo ya me desfogué totalmente Eh... ¡Oh, un Flygon! He visto varios Eh... Otro desierto Eh... No sé qué te iba a decir ¿Qué te iba a decir? Pues aquí se acaba ¿Qué te estaba diciendo? Que... Estás enganchado a algo Pero no me lo has dicho aquí ¿A qué estás enganchado? ¿A qué estoy enganchado? A la droga Ah, vale A... A las... A la banda sonora de Disney últimamente A las bandas A las canciones A mí me suele dar mucho también por ahí O sea, estoy pero increíble Escucho canciones De hecho Eh... Las pongo En algunos vídeos míos Las pongo Porque estoy tan enganchado Que las paro Y digo Joder, es que esta canción Quedaría DPM En mis vídeos Pero no se puede Hay una que me gusta mucho Que es la de... ¡Ah, mira un poblado! Hay una que se llama Short Hair No, Haircut Que es de... De Mulan Que es brutal Mulan, Mulan, eh Cuidado con Mulan Que Mulan es Mulan Hola, Fake The Ward Yo estoy en el mar, macho Puedes hacer TTP aquí Estoy en un poblado, eh Voy un momento Voy a ver si yo que sé Aquí hay tierra Y a ver si yo que sé Por algún caso Hola Acacia Hombre, Acacia de Cleric Acacia se llama Acacia, wey Se llama con una flor Trentón de Cleric Bueno, voy a hacer TTP Esto hay que explorarlo bien Y hay que hacerlo bien Porque si no... Hola Digledy, digledy, digledy Hola, Caillou Hay que buscar también nuestra... Pero yo Para casarme Antes de casarme Es verdad, Abria Eso tenemos que hacerlo también, eh Eh... La verdad es que sí, tío Tenemos que hacer muchas cosas Y no estoy grabando nada, tío Somos retardes Sí, yo estoy buscando la mesa Que quiero encontrar Ah, bueno, sí, también, también Pero... Eso es lo que digo Aquí hay otra mierda de estas, eh Ya, ya lo veo Pero, ¿en qué dirección ibas? ¿Ves? Es que ya me he perdido Eh, pues iba hacia el norte Creo Sí, hacia el norte Hacia el norte Mis cojones Armadura, hierro Hueso Diamante Diamante? No, que es lo que necesitamos Mesa Mesa Mesa, mesa, mesa ¿En serio? ¿Cómo sabía yo que iba a haber mesa? Has visto ¿Cómo sabía...? Cuidado, no te hagas TP No, no, no Uh, cuidado Ya, ya Compañero, no, no, no Un momento, que llego a la mesa Mesa Y no tenemos TP ahora Ya Vámonos ¡Oh! ¡Beldum! Beldum salía por el dios Mira que mesa tan rica ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Beldum! Voy a hacerme aquí una esta Ya que tengo las coordenadas Así que cuando quieras Bueno, cuando hagamos otro TP Porque necesitamos otros dos más Vale ¿Y necesitamos cuántos diamantes más? No, diamantes creo que no Necesitamos Necesitamos perletas, creo ¿Perlas Lender? Sí Y bueno, diamantes necesitan Piedra a fuego Mira que bien Bueno, yo quiero A ver si ¡Eh! Altar de Moltres Vale, perfecto Si encuentras a Beldum Eh... Házmelo saber Yo sabía yo que íbamos a encontrar una mesa ¡Qué bueno! Joder, frío Tienes una suerte brutal, ¿eh? No, yo solo confío en mis posibilidades Frío tiene una suerte en Pixelmon Increíble, tío Te sale de todo Te sale lo que no debe ser nombrado Lodo Negro Eh, Lodo Negro molaba, ¿no? Lodo Negro aumenta los ataques de tipo veneno, creo No está mal ¡Eh! Un... Otro poblado ¿Otro? Si hay muchos poblados en pocos metros cuadrados, digamos En pocos kilómetros cuadrados Quiere decir que cerca debe de haber una ciudad O un río, también O un río, pero también una ciudad, ¿vale? Déjame creer que es una ciudad, frío ¡Es una ciudad! Pues ya he visto, claro, una ciudad Voy a matar ese río, ¿no? Es que aquí le veo muy bien ¡Ah! Hizo de spawn Ah, tomo por ahí Liquitun, tú Liquitun Pedazo de Liquitun 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 tan Me gusta la mesa que hemos encontrado A mí también me gusta Bech A mí me gusta esto Bueno, te... Te gustaría si hubiera un mesa Bryce, ¿verdad? No estaría mal Que es donde salió Y si te digo ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿En serio? ¿Estoy viendo un mesa Bryce? ¿En serio? ¿Qué opinas de ello? Cuidado, no te hagas TP, ¿eh? Ahora puedes hacerlo si quieres Espérate que estoy aquí En el poblado este Vale Estoy relacionándome con gente que no es tú ¡Halde! 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 Es una de Farmer Y es una enana Voy a guardar estas coordenadas también F3 Y luego le das F2 Y te guardas coordenadas de la aldea ¡Vaya pedazo de mesa Bryce! ¡Voy para allá! ¡Es enorme! ¡Cona! ¡Me quedé pillanete! Hazte otro ¿Te otro TP? Que no estoy aquí Uy, que tengo que comer Todo esto es mesa Bryce, ¿eh? Bueno, pues chicos ¡Halde! Es el momento Esto va interesante Es el momento de Hot Mira que grande es Es enorme Yo lo sé Everyone knows Sí 0,005% de probabilidad de que te salgan Una vez cada 5.000, ¿no? ¿Cada 5.000? No Sí No Uno de cada 5.000 Uno No Uno de cada 10.000 Si es 0,005 Es uno de cada 5.000, ¿no? O a lo mejor sí O uno de cada 20.000 No Es igual Es muy difícil Madre mía, tío No somos matemáticos Que sí Yo sí, joder Yo sí de números Yo no A mí se me ha dado siempre muy mal Yo sí de números Creo que es O 5.000 o 20.000 Yo diría más 20.000 que 5.000 Es 20.000 Es 20.000 Definitivamente Uy, la mesa todavía es más grande para allá ¡Oh, bossa! Es enorme, ¿eh? Bossa Es putamente enorme esto Me va a dar un repartir experiencia este Sí, lo que te falta Uy, ¿no te has muerto? Por robustez No, me ha dado una Luna Ball Igualito Súper útil Eh, cuidado, ¿eh? No te metas con mi Luna Ball Que me cago en todo A ver, jo 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 ¡Oh! Pero pronto Un shiny ¡Un shiny! ¡Un shiny! ¡Un shiny! ¿Qué shiny? ¿Qué shiny frío? ¡Siny, shiny, 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 shiny! ¡Sí! ¡Me salió! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Oh, míralo! ¡Llora, pola, llora! ¡Te ha salido un shiny! ¡Me ha salido un shiny! ¡Te ha salido un shiny! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Quiero llorar, coño! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Estoy llorando, estoy llorando, literalmente ¡Estoy llorando, joder! ¡Qué bonito, eh! ¡Ah! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Te ha salido un... ¡Toma ya, pola! ¡Eh! ¡Ah! ¡Enhorabuena! ¡Felicitaciones, compañero! ¡Ah! ¡Hostia, pues a este sí que se le veía que el shiny como para saltártelo! ¡Ya, ya! ¡Este no me lo pude asaltar! ¡Este era imposible asaltárselo! ¡Me cago en la cona de las conas! ¡Sí, señor, pola! ¡Así se juega esto, hombre! ¡Sí! ¡Tengo un amigo vol! ¡Tengo tres amigos vol! ¡No me lo puedo creer! ¿Se ha muerto? ¡Ah! ¡Eh! ¿Crees que si le hago un ataque le mato? ¡No lo sé! No sé cuánta vida tiene ¿Crees que tiene robustez? ¡Ah! Bueno, ahí yo no sé yo ni me la jugaba mucho, eh ¡Me cago en la puta madre! ¡Polvo veneno! ¡Está envenenado! ¡Está envenenado! ¡Venga, que lo capturas, hombre! ¡Está envenenado! ¡No lo mates, por Dios! ¡Madre mía! ¡Como muera me pego un tiro! ¡Como muera me pego un puto tiro! ¡Te lo digo en serio, eh! ¡Voldor, por el amor de Arceus! ¡No te me escapes, eh! ¡Venga, Fola! ¡Es todo tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vale! ¡Lanzale ya algo, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo dos amigos, Bol! ¡Voldor, por Dios, Voldor, eh! ¡Venga, que es tuyo! ¡Vamos, que es tuyo! ¡Voldor, por Dios, Voldor! ¡Venga! ¡Venga, ya está, ya está, ya está! ¡Voldor! ¡Está, está, está! ¡Vamoooos! ¡Sí! 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 ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Joder! ¡Sí, con A! ¡Sí, señor, Fola! ¡Bravo! ¡Mi enhorabuena! Yo te nombro caballero de los Sainis Ahí está ¡Quiero un Gigalith! ¡Quiero un Gigalith! ¡Quiero un Gigalith! Es bonito, además Es bonito No sé cómo es Gigalith Saini, pero quiero verlo Eh, vos sí Voy a por él ¡Quiero verlo! Pues es parecido, pero más grande ¡Oh! ¡Es precioso! Estoy enamorado de Gigalith Estoy enamorado de... ¡Una Gloria Bol! ¡Quiero a Gigalith! ¿La Gloria Bol no era como la Master? ¡Quiero a Gigalith! No lo recuerdo Creo que sí, eh ¡Quiero a Gigalith! ¿O era la... ¡No! ¡Es de una... ¡Oh! ¡Sí, señor! Era esta Creo que sí Toma ya Frigo Sí Tengo una Master Soy el puto amo, Frigo Lo eres, compañero Lo eres Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Eh, hermano Dime Mañana Tengo a Gigalith Vale ¿A qué nivel evoluciona? ¿O es por intercambio? Por intercambio Mañana tienes a Gigalith Mañana Tengo a Gigalith Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¡Vámonos! Espero que os haya gustado Ya sois un like y un favorito Esto yo creo que se lo merece el like Porque es el primer Shiny de FallenPixelmon ¿Verdad? Ay, compañero ¿Ves? Yo me alegro por ti Te lo merecías ya Te lo merecías Adiós Es como un niño con su juguete nuevo Mérale cómo corre ¿Dónde está? ¡Adiós! Dilo, dilo Lo digo Dilo, dilo Dilo que me hagas Frigo 2-1 Esto... Voy a decir una cosa Que a lo mejor me arrepiento ¿Qué? El siguiente Shiny que sea Sea cuando sea ¿Huevos Shiny? ¿Hay huevos o no? Tengo huevos El siguiente Shiny que salga Es de Reto Shiny O sea, da igual Aunque no lo digamos Me parece perfecto Ahí lo dejamos Chao Chao Ta mira ¡Adiós! ¡Gracias!